Este martes 27 de octubre, el país registra 862 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 247 son por nexo epidemiológico y 615 por laboratorio, para un total de 105.322 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 100 años. Se trata de 50.777 mujeres y 54.546 hombres, de los cuales 88.485 son costarricenses y 16.837 son extranjeros. Por edad son 89.314 adultos, 7.223 adultos mayores y 8.694 menores de edad, 91 se encuentran en investigación. Se contabilizan 64.406 personas recuperadas, de las cuales 30.983 son mujeres y 33.423 hombres. Por edad, 55.297 son adultos, 3.639 adultos mayores, 5.398 menores de edad y 72 se encuentran en investigación. 498 personas se encuentran hospitalizadas, 195 de ellas están en cuidados intensivos. Estas van con un rango de edad de 1 a los 93 años. Hoy se reportan 17 lamentables fallecimientos, 7 hombres y 10 mujeres, con un rango de edad de 47 a 90 años. En total se contabilizan 1.329 decesos relacionados con el virus. Se trata de 509 mujeres y 820 hombres, con un rango de edad de 9 a 100 años. Por edad son 443 adultos, 884 adultos mayores y 2 menores de edad.